¿Qué es la violencia? Es algo que va a traer beneficio, de manera que yo creo que eso, bueno, el club ya tiene un, sacó un comunicado respecto a eso, nosotros también condenamos toda esa situación, y respecto de particular de las decisiones técnicas, bueno, me atañen a mí, son decisiones mías, son decisiones que yo estoy tomando en función de mi cargo y de la situación que se está viviendo al interior, efectivamente hay un ambiente muy hostil, y lo digo en el sentido de esta situación anímica que hoy día vive el plantel con toda esta presión que se está cargando en todo, digamos, en los medios. De manera que la función mía ha sido de poder aplacar un poco eso, tomar ese liderazgo respecto de todo lo que está ocurriendo en el entorno, y transmitir un mensaje de calma, así como dice un amigo mío, tranquilo, nervioso, porque obviamente la situación no es fácil, no es cómoda, pero yo, como le digo, estoy muy confiado, espero que podamos desarrollar el juego que pretendemos, ante un rival difícil, complicado, y ahí está el desafío, yo confío mucho en los jugadores, y eso es lo que he trabajado en estos días, he transmitido eso, los jugadores tienen que desarrollar el juego, y si desarrollamos bien el juego, como lo tenemos pensado, el resultado, bueno, no podemos saberlo, porque es una incógnita, pero lo vamos a buscar, necesitamos los puntos y vamos a ir a por ellos.